Hoy en día se sabe que el aprendizaje de las ciencias no es exclusivo de la escuela formal. Las opciones educativas informales, entre ellas las bibliotecas, parques temáticos, zoológicos, jardines, botánicos y desde luego los museos de ciencias han permitido acercar la ciencia a distintos públicos. No sólo desde el aspecto conceptual y cognitivo, sino también a partir de las dimensiones actitudinal y social. Experimentar las fuerzas y energías que mantienen unido nuestro espacio desvela los misterios del trayecto en la sala experimental Materia y Energía de Maloca. Aquí se vive el conocimiento de la creación, el mundo que fluye desde nuestro interior y las manifestaciones del universo. Actualmente estamos manejando dos tipos de recorridos, uno que se llama el recorrido de curiosos que son enfocados para niños de unos seis años en adelante. También puede ser enfocado para personas adultas. ¿Por qué? Porque en este recorrido manejamos salas como la sala de matemáticas, ¿vale? Aparte de eso tenemos esta sala acá que es la sala de materia y energía. El recorrido tiene una duración de dos horas en donde los espectadores se involucran con todos los elementos del museo. Los principales temas en esta experiencia son las ondas y energía, fuerzas e interacciones y la materia transformadora. Esta es la sala de materia y energía, es nuestra sala de física. Es como les digo, muy pero muy interesante. Se encuentran muchísimos temas acá, se abordan temas de mecánica de fluidos. Por ejemplo, allá tenemos un meteorito, con eso podemos abordar muchísimos temas. Los misterios del universo son infinitos, pero a través de la fusión de la curiosidad, con el conocimiento y la experimentación, podremos aclarar esas preguntas del planeta Tierra al que llamamos hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!